Y estos son los Intocables La Real Academia en Letras en su última reunión Al modo de hablar Zulia no le hará una renovación Dependiendo del momento en cual sea la situación Para darle el tono justo de acuerdo con la oración Porque a la palabra Zulia le harán la conjugación Harán la conjugación Si tú ves algo grandioso oirás la exclamación Propiamente maracucha que molleja jergación Y si llevas a tu novia a bailar en un salón Y te encuentras unos músicos que tienen mucho sazón Para decir que son buenos dirás jergatario son Que buena jerga es tristeza cuando hay desesperación Y lo que te quiero es jerga este amor declaración Yo te lo doy con la jerga eso es una negación Esa jerga compadrito si ven pasar un bombón Vos sois un yunco de jerga defectiva sin nación Ana María mi linda Ejergación A todos nuestros paisanos que venezolanos son De nuestro pueblo Zuliano les dedico esta canción Pa' que conozcan la jerga en nuestra conversación Es el dialecto Zuliano de cultura y tradición Y así nos llevarán jerga al venir a esta región Cuidado me echa una jerga se entiende por precaución Y si te quiere atrapar en algún lado un ladrón Debe salir jerga viao para escapar del andón De jerga es decir que no de irónica entonación Tompa y como esta la jerga singular salutación Y jerga jazú es un golpe de máxima proporción Aquí se formó el jerguero llaman a una discusión Y se cayeron a jerga y se formó el jerguero Hecho jerga es un borracho pasado de palo erró Ay jerga dicen con gracia al ver un maripos don Adiós me voy pa' la jerga se acabó esta jerga Viejo William La jerga